Intro Bueno gente, acá estamos de donde nos quedamos en el capítulo 10 18, si no me equivoco voy a seguir esto está grabado después del capítulo 18 o sea, no subí ya los videos al canal vamos a continuar coge el ferry de Dutch espero que esto no tenga tiempo pero por si no puedo voy rápido además para ser más entretenido campamiento de pies negros ah, no eran discriminadores camina Dutch Dutch sé que sería en realidad sería Dutch pero no sé si yo leo Dutch Dutch City Operaria Ferre lo que más me extraña es que no hay no se mueve la rueda pero sin embargo si se mueve y miren ahí desapareció el cable ¿cómo es esto? que sistemas tan tecnológicos eh pero por qué me decía que agarre el voy a ver el mapa para Tienda Empire yo estoy allá historia encuentra la cruz ¿por qué me dijo que tome el ferry de Dutch? ay, ay, ay vamos si dale que yo tiro molotov bajo el agua y capaz que explotan inclusive ahora si vamos a donde teníamos que ir para continuar la historia vuelve al campamiento de los pies negros campamiento sí, campamiento ay, ay, ay la verdad estoy pensando en recortar estos viajes como hacía antes en los videos pero ¿para dónde tengo que ir? o sea ¿por qué me marca acá? cuando en realidad me tengo que ir para allá historia ¿y dónde estoy yo? voy a tomar este camino y lo voy a seguir creo que es por acá no sé la grana holistas lo más posible que me ataquen acá sí por acá es ahora todo este fuerte es indio ¿esos son enemigos o son indios? ah, no son indios no, no me ataquen por favor ahí estamos la verdad debería ir a comprar mejoras para mis armas ya que tengo bastante oro ¿dónde puedo ver el oro? objetos eso es todo en las mejoras que tengo tengo 165 pesos que es bastante me sorprendió no haber encontrado oro acá no sé que porque estaba débil de salud pero en serio ¿para dónde tengo que ir? ¿qué le pasa? ah no eran torturados mira los indios no se salvan de todo bueno gente capaz que voy a hacer algo y ya vuelvo creo que voy a hacer el camino sin grabar para no estar rayándolos un poco y bueno acabo de descubrir que no necesito irme hasta el lugar para poder iniciar una misión si no es que acá yo le meto inicio y ya puedo iniciarlo o sea estuve viajando al pedo todo este tiempo ¿saben qué? vamos a darle inicio espero que no se salteen diálogos ¿no? ven oh jesus oh jesus disculpa ah son medio crumbos pero no eran nuestros amigos los indios ah no estos son otros me sorprende que no había indias como se reproducirá ah ahí hay una india hay no hay no hay hay no hay que no hay no hay eso eso es no hay donde ¿Pero cuál es la onda y la importancia de esa cruz? La historia se devela. La historia se devela. La historia se devela. Acaba de sonar mi teléfono. La historia se devela. Muchas heridas esperan abajo. Vamos. Heridas, no la muerte. Muchas heridas esperan abajo. No entiendo. Y sí, si me tiro me rompo toda la... Ah, puedo bajar por acá. Ah, y acá hay oro. Oro, oro, oro. Eso es lo malo de no venir manualmente que te olvidas de las cosas. Montar a caballo. Voy a ver si esto se está grabando. Y ya... Llevamos una cantidad de tiempo, pero... Todavía sí me es interesante. Yo me imagino a usted viendo el video. ¿Por qué después de que llueve siempre tiene que venir un calor así? ¿Ahora di un calor? Voy a subir un poco a mi ventilador. Este ventilador ha sido incluido. Que no se imaginan. Siga muchas heridas. ¿No entendí? Ah, acá se ola. Ah, muchas heridas se llama. Ustedes no se pueden imaginar con la cara que me... Que me quedé cuando supe que se llamaba... Muchas heridas. O sea... ¿Qué nombre es muchas heridas? O sea... Es como... Cuando eras chico... Te caíste y te cortaste... Te cortaste todo con una cantidad de vidrios que había en el piso... Y por eso te pusimos muchas heridas. ¿Qué clase de nombre? ¿Qué le pasa al mapa? Ah, no importa. No se van a meter conmigo. Este dio casa por mi cabeza, así que... Van a ver 50.000 que me están por buscar, seguro. Ah, vamos. ¡Moriste! ¡Uh, le pegue al indio! Muchas heridas. ¿En serio? O sea, qué poco de originalidad. Algo está muy bueno este juego, que por más de que salte, le pegás igual... No se mueve el arma cuando saltás, eh. Entonces te podés hacer el Quizcopper Repro. Cuando en realidad el juego te reayuda y vos no haces nada. Pero tenés la ilusión de hacerte... Vamos. Yo tengo un revólver que le... Este rifle revólver, otra vez. Este rifle le... Está buenísimo. ¿Cómo le digo? No me gusta en primera persona, pero sí me gusta en tercera. Está refachero. Ah, no vi, yo todavía... Siga Soapy. Yo que quería probar el arma, todavía no la probé. La espada, o sea. La tengo, ¿verdad? No vaya a ser que... Objetos... Ah. Atrás. Ah. Cuervo a cuerpo. Sable y caballería. ¿Me está hablando? ¿Y por qué no tienes subtítulos? Ah, nadie te quiere. Soapy, nadie te quiere. No te ponen subtítulos. Ja, ja, ja. ¿Por qué sube tanto el rifle cuando apunto para arriba? Miren. O sea... Lo peor es que la bala va para donde está apuntando, pero el... El fogonazo para cualquier otra parte. Seguro no dice nada importante, como siempre. Es el solo molesta. Mirá, ya les avanzo más. Podría ir un poco más rápido, ¿verdad? O sea, corriendo así... Así hacen más épicas las cosas. No. Uh, casi le chugo. No, jefe, no le tengo, decía Soapy. No me digas. Yo no sabía. Desmonte al caballo. Ah, voy a probar. Uh, casi lo mato. ¿Qué fachera que está la espada? Vamos por acá. Oro. Vos si querés andate. Yo junto al oro. Yo le pregunto. ¿Este juego tendrá varios finales? Tengo la duda porque... Moríte. Estaría bueno encontrarse con fauna, ¿no? Porque, o sea... O sea... Con animales, para los que no hayan entendido. Así le da un toque más de emoción. ¿Cuál era la misión? Arco con dinam... Arco dinamita, loco. El arco de dinamita es una de las armas más potentes que hay. En serio. Ustedes había encontrado esta ciudad, pero no sé si la había grabado o no. No sé si la había grabado o no. Y con vos me refiero a Soap. Soap. Soap, Soap, Soap. ¿Qué fue el nombre? Ah, reclata. Ah, me mataron. Ah, bueno. Llevaron la cruz y me mataron también. O sea, le hicieron entera a los hijos de él. Es demasiado potente esta cosa. No sé ni para qué explotan las cosas. Ah, quiero gastar mi espada. Muérete. Que nos bajes a todos. Que nos bajes a todos. ¿Bueno y a las botas? ¿Qué tal? ¡Esto es increíblemente! ¡Puedo hacerlo ahí, chavales! ¡Puedo hacerlo ahí! No es kör kaos. Pero sin Logré descifrar Ah bueno, está desangrándose pero se mueve más rápido que la luz, ¿no? Re lógico Al final yo lo que menos utilizo es lo del Q y el W Y ahí es que podría ocupar perfectamente una Tomá, moríte de una vez O sea que tengo que hacerlo manualmente Uh, sí, tengo dinamita, eso me gusta Moríte Y la dinamita por si las dudas Ahora no sé ni para qué lo hago O sea, digo, reventar la dinamita ¿Esto es TNT también? Uh, sí, hay que tener cuidado No, me maté a mí mismo Sí, ya sé, cumplir misiones secundarias Entonces lo que más me conviene en esta parte es cuerpo a cuerpo Ya, muérase todos No Pues no, no, me conviene el cuerpo a cuerpo Lo descubrí de una manera bastante fea Moríte Ya, estos dos, sí, cuerpo, cuerpo, ¿no? Sí, la sé, pero no sirve para nada Atacar cuerpo a cuerpo a lo enemigo Al de izquierdo Ah, ahora puedo, con este era Así me gusta Moríte, vos también Moríte Ahí está Voy a ver si esto se está grabando otra vez Se está extendiendo demasiado este capítulo Así que lo voy a dividir en dos partes Así que ¿Qué les puedo decir? Acá termina el episodio de hoy Espera la siguiente parte Ya está por grabarse Estoy grabando cuatro episodios seguidos Así que Espero que les haya gustado Sí, entonces sí, nos vemos en la siguiente parte Bye